Más TVN que nunca es más para tu marca, porque tenemos lo que tú necesitas. La mejor interacción de tu producto con nuestro contenido y el mejor espacio televisivo con el morning show más creativo para tu marca. Líderes en las mañanas. Hello. Más jóvenes y creativos. La Cáscara. Somos los creadores de la divertida franca de los sábados que se ha convertido en la mejor tradición de la televisión panameña. Hecho en Panamá. Wishi Awards. El espectáculo se eleva con el fenómeno de la televisión más visto y de mayor interacción, creando un lugar especial para tu marca. Tu marca llega más alto con nuestro contenido. TVN. Más entretenido que nunca. Comenzamos con la mejor fiesta del panameño. Los carnavales, papá. Por más de 23 años, sólo hay un programa en Panamá que es sinónimo de carnaval. Y ese es La Cáscara. Todos los demás son sólo copias, papá. Sé uno de los 10 patrocinadores de los programas más vistos de todo el año. No te quedes por fuera. Y como la fiesta electoral no termina, ¿se acuerdan de él? ¿Quiero ser presidente? Esta, esta... ¡Ay, Dios mío! ¡Esta, esta, esta! ¡Oper! ¡Guante! Oye, ya, 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 ya. Aquí hay tres clases diferentes de licor y una es la de tu familia. Tienes que olerla para ver cuál tú crees que es, eh, tu producto, ¿no? Yo sé que era el gusto, que no tiene ningún olor. ¡El aire, el aire! Y quiero ser alcalde. El pollo aquí. Vamos. Ahí está, exacto. El pollo. Oye, llevado una baila. No puede ser. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Vuelve, el único programa que desnuda a los candidatos a presidentes y alcaldes. Quiero ser presidente. Y quiero ser alcalde. ¡Separa tu cupo! ¡No te quedes por fuera de lo que será un récord de audiencia! Más contenidos como este. Solo dale play en TVN Play.